Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo y con nosotros está nuestro querido Fran Trejo. Buenas noches, don Fran, ¿cómo está? Bueno, esto de Begoña Gómez ya está pasando de castaño oscuro, ¿no? Ahora sus relaciones con África empiezan a salir, hablan incluso los embajadores de Ghana de la oficina de Begoña Gómez. O sea, hasta ese punto le identificó el embajador de Ghana a Begoña Gómez como si fuera una oficina que formaba parte del conjunto del gobierno porque ella tendría que hacerle ver a él que es como algo que formaba parte del gobierno, presuntamente, ¿no? Hombre, eso ya es bastante grave, ¿no? Aquí, hasta mientras no se demuestra lo contrario, la única mujer que tiene oficina es la primera mujer que a la postre es la esposa de su majestad el rey y la mujer del presidente del gobierno es simplemente eso, su mujer, independientemente de su profesión o del desempeño personal que tenga. Es decir, si tú ya de por hecho te vas presentando como, llamo, de la oficina de la mujer del primer ministro, pues es un poco grave, porque esa oficina no existe. Y si existe, que nos digan cuándo la han creado, la dotación de personal que tiene, la dotación económica que tiene y a qué se dedica. Porque una cosa es que esta señora, Begoña Gómez, acompaña a su marido cuando va de viaje oficial y vaya con los maridos y las mujeres de los presidentes de gobierno, que en ocasiones también va con mujeres o maridos de jefes de Estado, y claro, como esto la costumbre que tienen es de pasar por delante de esa mano de su majestad de los reyes, pues igual también se han creído que ya pueden tener oficina, como si fuese en este caso Hillary Clinton cuando estaba Bill Clinton de presidente del gobierno, o Barbara Bush o Michelle Obama, que sí que tienen oficina como primera dama. Sí, pero tú te imaginas que Michelle Obama cogiera y empezara a negociar, por ejemplo, con una gran empresa de Estados Unidos, un rescate, y poco después pues Obama aprobara ese rescate, ¿qué pasaría en Estados Unidos? No, no me hagas reír don Jesús Ángel, yo no me lo imagino porque habitualmente las oficinas de la primera dama o primer caballero, no sé cómo se denominará en caso de que sea el hombre, si es primer caballero o esposo consorte o tal, esas oficinas normalmente están muy enfocadas a actos solidarios, a actos sociales y benéficos, a fundaciones… No, pero esta mujer era muy solidaria también, pero con su bolsillo. Para su… Para su bolsillo, ella era muy solidaria con su bolsillo. Yo lo que le voy a decir es una cosa, don Jesús Ángel, si me lo permite. Yo, que al señor Sánchez, y le digo, empezaría a preocuparme un poco, ya no tanto a preocuparme, sino a ocuparme, porque claro, esto de que su mujer se marche a San Petersburgo con dos señores, y con dos señores que supuestamente tienen el currículum que tienen, puede ser mucho. Bueno, todavía se están saliendo en los medios, o sea, que suelen dormir en cualquier parte, menos en su casa. Bueno, pues que les gusta… Son personas de vida alegre. Efectivamente, que les gusta la vida alegre. Oye, bien, ¿qué hace si se lo pueden permitir? O sea, usted lo que está diciendo, que Pedro Sánchez se tiene que preocupar, porque Begoña Gómez se fue a San Petersburgo, sacó al dama y a los guardaespaldas, y se quedó a solas en una habitación con un señor de vida alegre, y por cierto, a lo mejor esa vida alegre le alegró tanto la vida que luego Pedro Sánchez aprobó el rescate. Con dos señores, con el señor Aldama y el señor Hidalgo. No, pero el Aldama salió también. Ah, también. Salió, sí, pero el señor Aldama. Claro, pero es que, fíjese, es que entonces ya no son dos, ya son tres. Es decir, se habla la prensa pública que ha habido dos reuniones. Una en las oficinas de Globalia, en Pózolo de Alarcón, y una segunda por videoconferencia. Y San Petersburgo, que es la delegación del gobierno como la de Puigdemont en Suiza, aquí qué pasa, hacemos los negocios, porque claro, hacemos los presuntos negocios o posible negocio fuera de España, para que no tenga ninguna implicación a lo Puigdemont y PSOE. Eso es una cosa muy extraña. Es muy extraño, amigos. Y es muy extraño todo lo que está pasando con Begoña Gómez y Gana, pero el origen fue el siguiente. ¿Se acuerdan ustedes de esta noticia que decía de La Vega reaparece Radiante para presentar su nuevo proyecto? Decía María Teresa Fernández de La Vega ha vuelto a reaparecer en un acto de su fundación junto a Emilio Botín, la ex-vicepresidenta, más radiante, incluso que en su última aparición pública, ha mostrado su nuevo proyecto en el que pretende apoyar, ¿a quién? A las mujeres de Gana. Concretamente, las dirigentes ahora, la presidente de la Fundación Mujeres por África, que está patrocinada por el máximo representante del Banco Estatander, Emilio Botín. La agrupación pretende impulsar el programa Gana Gana, Gana Winch, destinado a apoyar y formar a las mujeres ganesas en educación, atención sanitaria y liderazgo social. Pues vamos a ponerlo ahí. Porque con esto, ¿se acuerdan ustedes? Con Zapatero empezó a darse unas cantidades de dinero a ONGs y a África, donde iba el señor Moratinos, donde vieron ustedes cómo iban haciendo el ridículo los representantes del gobierno socialista. Claro, a partir de aquí, ya hay un río por donde empieza a circular el agua. Pero claro, cuando llega Pedro Sánchez de nuevo al poder, pues se vuelve a reunir con Gana. Seguramente que con el Partido Popular bajara ese flujo de dinero a las ONGs. Pero con Sánchez se compromete de nuevo a dar grandes cantidades de dinero a Gana. Y después de dar grandes cantidades a Gana, pues la mujer del presidente, la señora Begoña Gómez, se reúne con el embajador, diciendo que es la mujer del presidente y que van a hacer o que tienen que hacer algún tipo de negocio. Todo relacionado con las mujeres y con el tema de la ideología de género. Mira lo que dice la noticia. Dice, la embajada de Gana afirmó, atención, en 2022, haber negociado con la oficina de Begoña Gómez proyectos de género. Fue en el 18 de febrero de 2022. Se trató de una nota de la embajada del país africano en la que el embajador narraba su recepción a María Begoña Gómez Fernández, esposa del presidente del gobierno español. Así la definió. No como directora del Africa Center. La nota no dio más detalles y aseguró que la esposa del primer ministro español, María Begoña Gómez Fernández, visitó al embajador en la cancillería de la embajada de Gana en Madrid el 31 de enero de 2022 para discutir posibles áreas, atención, discutir posibles áreas de colaboración entre su oficina y la misión. Hay que recordar que la mujer del presidente de España carece de una supuesta oficina ligada a su condición de mujer de presidente. La esposa del primer ministro, que también viaja frecuentemente a Gana, ha expresado su deseo de llevar a cabo proyectos orientados a cuestiones de género, añadió la comunicación que hoy ha salido publicada. El encuentro fue llamativo por la falta de ninguna alusión a la labor profesional llevada a cabo por Begoña Gómez. Es más, llama aún mala atención por la falta de disimulo de la embajada en mencionar con repetición la condición de esposa de Pedro Sánchez. Pero claro, ¿qué se estaba aquí discutiendo? Porque el embajador habla que se reúnen ahí para discutir posibles áreas de colaboración entre la oficina del presidente y la misión. Es que esto es ya de aurora boreal. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido señor Margallo. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues muy bien. Vamos, no es el mejor día después del anuncio que ha hecho Pusemonde que va a presentarse a las elecciones, que piensa ser presidente y que si el gobierno español, como él dice, no negocia un referéndum irá a la declaración unilateral y que esta vez no aceptará que haya ninguna marcha atrás. Ese es el resultado de todo lo que se ha hecho en este proceso. ¿Usted cree que en las elecciones Sánchez le va a dar la presidencia al señor Pusdemont? Es que me parece que Sánchez va a tener poco que opinar ya en este tema. Es decir, esto está ya fuera de cauce, fuera de control por parte del gobierno. Insisto, ha ido cediendo absolutamente en todo. Primero fueron unos indultos no pedidos por los beneficiarios, sin informe del tribunal sentenciador, sin que los beneficiarios manifestasen contrición por lo que habían hecho. Y desde luego sin manifestar el propósito de enmienda, como se ha demostrado en esta declaración. Luego se rebajó el delito, se eliminó el delito de sedición. Se debilitó enormemente el delito de malversación y a dedicar dinero público destinado a un fin cualquiera, a otro distinto y en concreto a facilitar un proceso. Ya no es delito. Estamos en la amnistía. Han sacado todo lo que querían, se han envalentonado y ahora Puigdemont se presentará en Barcelona, le guste o no le guste al señor Sánchez, con o sin amnistía. Está dispuesto a ser presidente a forzar un referéndum y si no hay referéndum, declaración unilateral. Y la pregunta es, ¿qué medios tiene ahora el Estado para impedir esa declaración unilateral o si se produce sancionar esa declaración unilateral una vez que hemos producido un desarme absoluto a una modificación completa del Código Penal que nos deja inermes ante un golpe de Estado de esa magnitud? Don José Manuel, lógicamente hoy nos hemos despertado con esa noticia, bueno, ya llevamos muchos días desplantándonos con la noticia de los supuestos negocios de Begoña Gómez y cómo esos negocios, pues al final, tenían siempre algún tipo de relación con las decisiones del gobierno. Hoy hay una noticia que habla que Begoña Gómez, después de que el gobierno de España pues diera muchísimo dinero en subvenciones a políticas de ideología de género en Ghana, fuera Begoña Gómez a proponerles negocios presentándose no como Begoña Gómez, presidenta del Africa Center, sino como la esposa de Pedro Sánchez. ¿No parece que Begoña Gómez, o hay la sensación que parecía que va luego a pasar la gorra después de que su marido pues llene de millones, por ejemplo, y subvenciones a Ghana? Bueno, yo creo que no hay precedentes en la historia democrática española desde 1977 de una mujer, de un presidente de gobierno que haga este tipo de actividades. O sea, yo no lo recuerdo en absoluto. Y desde luego es como mínimo chocante. Es una confusión de lo que es privado y público porque la presidencia del gobierno no es un bien ganancial. Lógicamente el señor Feijóo ha dicho que si no le dan explicaciones va a crear una comisión de investigación y también va a ir a los tribunales. ¿Esto es tan importante para que vaya a los tribunales? ¿O si Sánchez diera una explicación pararía el señor Feijóo? No, no, es muy importante. Es decir, hay una ley de transparencia que obliga a declarar las actividades de los miembros de tu familia y obliga, aunque la oficina dependiente del ministro Escriba ha dicho que no hay nada que hacer pero ya veremos lo que dicen los tribunales después que si en Consejo de Ministros se plantea algo que afecte a tus intereses personales o a tus intereses familiares y obviamente aquí estamos en una relación familiar el titular del familiar que está participando en ese negocio que tiene alguna conexión alguna necesidad de aprobación de subvención, de ayuda, de autorización de lo que sea el Consejo de Ministros y aquí esto gana viene a añadirse a otras cosas es decir, lo de Venezuela de lo que hemos hablado alguna vez hay una concatenación de hechos muy importante con el gobierno socialista hay el rescate de una compañía que se llama Plus Ultra que tenía un solo avión que tenía pérdidas de 31 millones de dólares que no había conseguido préstamos de ningún banco y que fue ayudada por el gobierno luego está el tema de las maletas del Seagate y luego finalmente está el rescate de Plus Ultra que me parece, me voy a recordar que eran 475 millones no, Air Europa Air Europa, perdón eso es le voy a hacer que haga un poco una predicción con un Pedro Sánchez que no tiene presupuestos con una amnistía que de momento está parada en el Senado con unas elecciones europeas que parece que va a ser una auténtica bueno, una gran victoria para el Partido Popular y una bajada de votos para las izquierdas con un caso de corrupción que se aplica a todo su gobierno y a la señora que vive con él ¿usted cuánto tiempo le da a esto? porque así no se puede gobernar ni un día más yo estoy convencido que Sánchez va a aguantar hasta el último día de su legislatura porque no hay una moción de censura alternativa pero no es imaginable que el candidato del Partido Popular tenga los votos al mismo tiempo de Vox y de PNV y de Junts esa combinación no es posible en segundo lugar todos los socios del gobierno especialmente los separatistas y en ese cupo entran también PNV y Junts a los que me he referido anteriormente están encantados cuanto más débil sea el gobierno más facilidad tendrá para arrancarle concesiones una detrás de otra por tanto no tienen el menor interés en que el señor Sánchez sea sustituido por un presidente que no sea tan dadivoso que no sea Sánchez el de las Mercedes y pues seguirá decir a esta además le da todo igual es decir prologará los presupuestos lo que entraremos es una etapa de ingobernabilidad absoluta aquí no se hará nada nada es nada ahora fíjese usted que en Europa ha habido consejo y se está hablando por ejemplo de operaciones de defensa una de las operaciones de defensa que más interesa en España por nuestra situación es lo que pasa en el Mar Rojo el flujo de contenedores y de petróleo que pasa por ahí hacia España es enorme y cuando la Unión Europea plantea una misión España no ha ido y tiene la victoria allí en la operación la frayata victoria allí ¿por qué? porque no puede llevarlo al Congreso que es quien tiene que autorizar el envío de tropas al extranjero y eso lo es con los votos de sus socios y tendría que aprobarlo con los votos del Partido Popular por tanto no va a haber no ha podido hacer presupuestos fíjese usted si esto es circense que el presupuesto de la Generalitat de Cataluña y el presupuesto del Gobierno de la Nación han caído por un problema de un casino en la costa de Tarragón pues sí que es circense sí que es señor Margallo pues un placer tenerle aquí desearle una buena semana santa y a ver estamos esperando que venga usted un día y de verle aquí hablamos de su libro reciba un gran de mi libro que todo lo que ha pasado hoy con Puchemón está escrito de la cruz a la raya y eso en el anterior España en su laberinto siempre explicamos que este proceso de cesión continua iba a terminar donde está terminando esto es volver a Múnich ¿se acuerda usted cuando Chamberlain pedió ante Hitler y Mussolini todo lo que le pareció bien y volvió al Reino Unido y Churchill le dijo le dieron a elegir a usted entre el deshonor y la guerra trae el deshonor ahora y trae a la guerra todas las sesiones que hemos hecho ahora trajeron los indultos trajeron la derogación de la sedición etcétera nos ha traído el deshonor y traerá un referéndum de secesión y un conflicto en Cataluña como no hemos conocido desde el año 34 pues un fuerte abrazo y cuide ser gracias pues la verdad que el señor Margallo lo ha directamente marcado Sánchez nos lleva a un conflicto civil pero vamos a seguir con el tema de Begoña Gómez y quiero leerle para continuar esta noticia que dice nuevo escándalo de Begoña Gómez también hizo negocio en África en plenas subvenciones de su marido se incorpora con nosotros don Gabriel señor Araujo buenas noches ¿cómo está usted? buenas noches amigo gracias por la invitación el placer es nuestro vemos de nuevo Begoña Gómez haciendo negocios con en Ghana en medio con un país que está muy subvencionado por su propio marido además es un país donde su marido no solo le dio subvenciones sino que le prometió cantidades bastante altas de dinero y luego ella se reúne y hace su negociente eso como se llama en su pueblo bueno gana 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 se llama gana porque gana y esto es realmente insultante desde hace muchísimo tiempo sobre todo estas redes se tejen fuera de nuestras fronteras precisamente en África porque allí es muy difícil seguir el rastro del dinero y por eso es fundamental ya lo hacía también Teresa Fernández de la Vega que estaba usted hablando antes con esa fundación de mujeres de África por cierto la Reina de la Leticia también está mucho por África y entonces bueno lamentablemente don Jesús y queridos amigos estamos en un escenario de corrupción absoluta y total transversal y multifactorial aquí el que no roba parecería que es tonto de un lado y de otro y conforme pasan los días vamos descubriendo más absolutamente más episodios de estos terribles y mientras tanto pues estamos viendo nuestros servicios públicos deteriorados yo llego tarde porque el AVE que siempre ha llegado puntual yo estoy viendo de Gerona ahora mismo que tenemos juicio esta mañana pues ha llegado con 50 minutos de retraso porque Oscar Puente pues no hace su trabajo se habrán devuelto el dinero pues no lo sé ya veremos porque Oscar Puente a lo mejor tratándose como nos ha bloqueado casi todo en Twitter por lo mejor dice a este no devolváis nada y lo que es peor toda la ese viaje de vuelta con una película comunista italiana bueno una cosa infumable de verdad que es peor todavía entonces el gran problema es que aparentemente había un problema con la señalización y ese es el cuñado del subdirector que tal que meten ahí que es un chispa del pueblo y que no sabe lo que es un triodo y tal y no sabe nada y 50 minutos pues preguntando al que sabe para cambiar lo mejor el fusible y es realmente terrible el deterioro que estamos sufriendo lamentablemente de los servicios públicos a causa de esta corrupción pero no te quejes Gabriel porque tu ministro a la postre mío y de los que estamos aquí el señor Puente las ha tenido por Twitter con la compañía Ailo a quienes les ha acusado de poner los billetes de AVE muy baratos y los acusa de las pérdidas que tiene Adif ha dicho que en la próxima revisión de las tarifas que suelen pagar para la utilización de día que se las va a subir porque se los pueden les amenazó con subirles y siguen bajando y la compañía dice Wigo es la primera vez que nos echan la bronca por bajar las tarifas y dejarlas más accesibles al público pues amigos vamos a continuar porque atención estamos contando que Begoña Gómez la oficina Begoña Gómez también le hablábamos del señor Galindo de ese informe que no tiene su firma pero atención a esta noticia ¿se acuerdan de la oficina de conflictos de intereses? ¿se acuerdan que el Partido Socialista filtró el informe? pues atención a esta noticia porque se van a quedar ustedes pues muy sorprendidos dice el PP reclama a la oficina de conflictos de intereses el expediente de la denuncia archivada sobre Begoña Gómez que filtró el Partido Socialista Obrero Español el Partido Popular ha exigido a la oficina de conflictos de intereses hacer público el expediente completo si es que existe en el que se basó para desestimar la denuncia contra el presidente del gobierno Pedro Sánchez por no inhibirse en el rescate de Europa dado los vínculos de su mujer Begoña Gómez con la compañía dice queremos saber qué averiguaciones se han hecho y en qué documentación se han basado este órgano dependiente del Ministerio para la Transición Digital y la Función Pública para decretar con una rapidez inusitada el archivo de esta denuncia señala desde el partido pues es que amigos si es que lo decimos a ver si existe el informe si no existe y en qué se justifica y lo dijimos lo que tiene que hacer el Partido Popular presuntamente es preparar una denuncia por lo voy a repetir aquí va el presuntamente por prevaricación señor Paz o sea un informe que lo filtra el Partido Socialista dicen que ya esa denuncia está desbaratada pero no se ve ni el informe ni quien lo firma ni los documentos que justifican esa resolución que por cierto tenían 30 días y tardaron un día si quitamos los el fin de semana de esta cuestión hemos estado hablando por encima al comienzo del programa y efectivamente existiría prevaricación efectivamente se habría contravenido la ley intencionadamente y el PP debería intervenir pero lo hará porque antes me he congratulado con que algún partido en ese caso Vox que interponía esa querida de la que hemos hablado antes pero yo no veo que el Partido Popular utilice las armas que tiene con la virulencia que sería necesario hacerlo para poner orden y esclarecer todo lo que está ocurriendo yo tengo me decanto porque no va a mover un dedo el Partido Popular me temo muy mucho yo te mantengo la mayor yo creo que sí que va a prosperar porque vamos vamos a ver yo el otro día comentaba aquí en este nuevo plato lo que dice la propia ley de incompatibilidades del año de marzo de 2015 y en su artículo 1 dice muy claro quienes están sujetos a ella entre los cuales está el presidente del gobierno y en el artículo 11 dice lo que no tienen que hacer y es decir interferir en el negocio de la familia eso es blanco y en botella leche ahora yo la pregunta que se hace del Partido Popular también me la he hecho es decir usted saca una resolución que no la comunica usted que la comunica ante C. Ferraz en una en una rueda de prensa del actual portavoz la señora Peña y dice que la oficina de resolución de conflicto ha archivado la demanda interpuesta por el Partido Popular en dicha en dicha oficina bueno bien pues vamos a conocer como bien decía usted don Luis Ángel vamos a conocer en qué se ha basado porque ahí es donde radica el interés porque en función de lo que se haya basado podemos ver si existe prevaricación que desde mi punto de vista puede existir una presunta prevaricación puesto que la ley es taxativamente clara y lo que ahí te da es posibilidad de ir a los tribunales es verdad como usted dice don Carlos que el Partido Popular se lo ha pensado mucho y quizá más de lo que toca entonces al Partido Popular hasta que no le han tocado los bigotes bien tocado porque ya no es que únicamente le hayan dicho al señor Feijó que paseaba en barco en el Atlántico con el señor Dorado sino que también viajaba a esto a Andorra viajaba a Andorra y tenían vacaciones por ahí de más y luego le han sacado dos diarios le han sacado a la señora de Feijó que la empresa para la que trabajaba había obtenido subvenciones de manera irregular pues claro todo tiene un límite y ha llegado ese límite entonces el Partido Popular precisamente pide ese expediente para poder iniciar una querella o una demanda contra la seguida Gómez el señor Sánchez por no haberse perdón contra el señor Sánchez por no haberse abstenido en los consejos de ministros claro dicho lo cual también es importante decir que ayer en la sesión de control del gobierno se ensañaron con la señora del señor Feijó porque el señor Marañas había publicado una noticia luego vamos a hablar luego vamos a hablar de eso vale perfecto vamos a continuar porque Europa hundió su patrocinio en el África Center tras salir Begoña Gómez de 191.000 euros anuales hasta en solo 200.000 o sea estamos hablando su patrocinio millonario directamente lo anularon señor Araujo es que claro ya no estaba la conseguidora y ya no había que patrocinar directamente al África Center lo que queda claro es que se estaba patrocinando porque algo conseguían de esta señora claro además es el mismo caso de su curso de cátedra en la Universidad Complutense porque ella no cobra nunca pero está patrocinada entonces es muy generosa parecería porque por mucho que estemos hablando de dinero y demás parece que no le llama la atención el dinero desde el punto de vista mediático y bueno lamentablemente ocurre eso que a través de los patrocinios podría ser una manera de financiación una manera de un subterfugio allí para recibir dinero por esas gestiones y desde luego era completamente cierto lo que decíamos hace unos años don Jesús cuando poníamos el foco en Begoña Gómez en Marruecos nos tildaron de fake news nos tildaron de bulos todo el día contestando a gente en Twitter que no que Marruecos que no pues mira finalmente pues hemos dado la diana una vez más lamentablemente hemos tenido que esperar estos dos años porque y no sé por qué se retrasó también toda esta investigación y está saliendo ahora cuando podría haber salido perfectamente antes del 23J y nos hubiéramos ahorrado todo esto y esa es la pregunta ¿no? ¿por qué sale ahora? si esto se está investigando de hace dos años ¿no? ¿por qué no se habló del material que se tenía ¿no? así que desde luego en el caso de Europa que bueno hay anécdotas del padre el señor Hidalgo que como construyó ese imperio muy meritorio por cierto y también es entendible en un momento dado que haya recibido ayudos en el tema de la pandemia que es una gran empresa aeronáutica española que evidentemente hay que ayudar pero luego es cierto también que tienen que explicar por qué son esas reuniones a puerta cerrada expulsan a los a los a los a los a los escoltas en fin todo esto necesitamos y queremos saber y queremos que el PP también se deje de balas de fogueo porque esa denuncia ante la oficina de competencia esas son balas de fogueo esos son fuegos artificiales eso no vale para nada nunca a nadie se le puede caber en la cabeza que denunciando al gobierno al propio gobierno ¿dónde se ha visto eso? o sea como el PP entiende que a través de denunciar a la oficina de competencia que depende del gobierno va a obtener una resolución favorable querido Gabriel existe una ley que es la que existe una ley de incompatibilidades que es la que genera la creación de esa oficina de competencia se supone que debería de funcionar de hecho pero perdón te lo voy a aclarar está mal traspuesta también lo mismo pasa con la ley del West Blowing que es el Chivato han puesto quien tramita las oficinas de denuncia por corrupción el Ministerio de Justicia o sea tiene que ser un organismo independiente que están una y otra vez retorciendo la ley y haciendo la trampa para que realmente sean instituciones floreros que no valgan para nada pero al final lo que decimos es decir si hay una ley que dice blanco es blanco y negro es negro cuando alguien la interpreta o trata de retorcerla como en este caso tiene que ver una instancia superior que la vuelva a poner blanco sobre blanco pero claro también tú lo acabas de decir ahora el PP podría ser un poco más o por lo menos leer la prensa porque Europa ya dijo que cualquier cosa relacionada con la independencia de esta oficina es pura coincidencia con lo cual yo creo que tenemos que empezar a mirarnos y hacer verdaderos bloques de poder pues vamos a seguir con Begoña Gómez atención el gobierno se negó a informar del regreso de Begoña Gómez en el Falcón de Sánchez tras un viaje del África Center atención la oficina de conflicto de intereses que depende del ministerio de José Luis Escrivá no ve problemático que la mujer del presidente de gobierno Begoña Gómez haya podido beneficiarse en su vida personal por acuerdos firmados en el consejo de ministros y ahora ya lo último a lo último es que Begoña Gómez utilice el Falcón y no se sepa a donde va señor Paz esto ya es el colmo o sea una señora que dice que tiene una oficina una oficina presuntamente ilegal desde la que presuntamente hace negocios ilegales con el beneficio del marido ahora está utilizando los recursos de su marido o sea los recursos de todos para hacer negocios o sea si se va hace ese viaje tendría que coger un vuelo comercial no el Falcón que pagamos todos para que ella vaya a hacer negocios y además el gobierno no quiere informar de ese viaje si tú eres capaz de crear una oficina ad hoc para ti utilizar una serie de recursos como puede ser el Falcón en esta ocasión en beneficio de esa oficina casi sería un detalle lo grave es la creación de esa fantasmagoria que sería esa oficina de Begoña Gómez pues sería una guindita del pastel pero las guindas van a ir apareciendo cada dos días venimos todos cada semana y aparecen dos o tres guindas de esta de esta situación de los oscuros e intrincados laberintos pero bueno hablamos mucho de los vuelos fantasmas en esos vuelos fantasmas que puede ser uno de este de esos vuelos pues a lo mejor Begoña Gómez utilizaba presuntamente esas valijas diplomáticas para llevar y traer algo porque si no hubiera cogido un vuelo comercial tranquilamente ha habido ya varios vuelos fantasmas antes hablábamos de San Petersburgo han salido otros países y otros destinos a lo largo de este programa y otros muchos bueno especular esos vuelos a donde van lo que tienen que hacer es esclarecernos precisamente que que han sido esos vuelos se ha sido utilizado con esos recursos como el Falcon que es de todos los españoles y a que ha ido y que por qué se desplaza a esos lugares tan exóticos Araujo nos decía que aquí el que no va a África y no roba pues prácticamente somos los tontos los que estamos aquí en este plató pues esos vuelos a África esos vuelos a San Petersburgo esos vuelos hay que aclararlos bueno pero aquí solamente conocemos los vuelos del Falcon y hay 36 de ellos que son fantasma y curiosamente República Dominicana donde toda la trama donde toda la trama de Coldo han jugado lavar los dineros que se han llevado presuntamente de las mascarillas y desde allí los retrotraen pero aquí nadie habla de otro tipo de vuelos de los que ha habido bastante yo por lo menos he creído leer en prensa que presuntamente también ha habido vuelos de Europa y si no ha habido vuelos de Europa ha habido vuelos a precios ¿de vuelos de Europa? ¿a dónde? ¿y qué llevaba? eso ya no lo sé ¿y a quién llevaba? es que ya no lo sé porque claro si empezamos a interpretar y hablar de los vuelos fantasmas y pensamos que todos los vuelos fantasmas que han ido a la República Dominicana bien en Falcon bien en cualquier otra línea aérea pero que ha sido fantasma llevaban lo mismo que trajo el hotel Si Rodríguez al aeropuerto de Baraja 40 maletas o 69 o 70 que volvieron a entrar el año pasado y que la propia Guardia Civil fue incapaz de poder ver qué contenían esas maletas pues claro es que estamos hablando de mucho jabón y de mucha ropa que lavar y enjuagar claro aquí estamos hablando simplemente pensemos en 36 Falcon o sea quedémonos con los Falcon la República Dominicana esos Falcons van al margen de la ley porque si llevan varija diplomática no se puede ni uno ni otro pueden mirar lo que fíjate lo que ocurrió ayer en España algo que en Italia ocurrió hace ya veintitantos años intervinieron la Real Federación de Fútbol Española ¿dónde estaba el expresidente de la Real Federación de Fútbol Española desde hace un mes? en República Dominicana ¿quién ha sido el Faisán en este caso? ¿quién ha sido el Chivato? porque yo no creo que esté allí gratis porque luego lees la prensa y te dicen no es que el señor Rubiale allí tiene empresas de construcción allí tal allí cual y allí presuntamente lava sus dineros pues no lo sé lo que hará el señor Rubiale lo que sí sé es que está allí desde hace un mes y eso es porque algo olía sobre eso quería precisamente llamar la atención ¿no? que tiene República Dominicana que es precioso yo además he viajado también en Europa y me he alojado en Meliá hoteles en todo en todo el entramado de los Hidalgo y realmente bueno es un país maravilloso pero precisamente que es lo que pasa porque también Rubiales estaba ahí cuando ha sido detenido el hermano de su más alto directivo y también por mucho que tenga constructoras y demás ahí hay un régimen de incompatibilidades también en este caso y él dice además que bueno que él volverá el 6 de abril el 6 de abril vuelve que cualquier cosa tal vamos a ver si vuelve Pues vamos a continuar porque atención que un club ligado y un club nos referimos por un puticlub ligado a Begoña Gómez fue puesto en alquiler a los dos días de estallar el Caso Coldo el club de alterne ligado al menos en el pasado a Begoña Gómez mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez ha colgado el cartel se alquila hace apenas unas semanas se trata de un establecimiento ubicado en el 180 del Paseo de la Castellana muy cerca del estadio Santiago Bernabéu el local que operaba recientemente con el nombre de las chicas rosas está disponible por 15.000 euros al mes es decir 180.000 euros anuales según establece en el anuncio publicitado en el último mes los negocios de la mujer de Sánchez están en el foco de todas las miradas y podría ser investigada por el Parlamento si prospera la iniciativa del Partido Popular para poner en marcha una comisión específica como consecuencia de las reuniones y los patrocinios mantenidos con Europa dice la noticia pero mientras tanto amigos mientras tanto en este club de alterne vinculado a Begoña Gómez que se empezó a anunciar en el Idaista el 23 de febrero tan solo dos días después de que fueran detenidos los principales integrantes de la causa judicial abierta por la Audiencia Nacional señor Paz ¿no le parece a usted curioso que este club de alterne vinculado a Begoña Gómez pues justo cuando detienen a estos señores lo pongan en alquiler como diciendo vamos a echar lastre vamos a quitarnos lastre de medio para ver que no vean determinadas cosas porque claro si una persona trabaja de proseneta o su padre ha trabajado de proseneta y trabaja dentro de esos círculos al final es una persona que no tiene ningún escrúpulo ningún valor y es capaz de hacer cualquier cosa ¿no? los masajes no eran de fisioterapia entonces pues yo entiendo que es mucha casualidad demasiadas casualidades muy casuales todas al final casi cada dos días en una semana tres o cuatro veces aparecen este tipo de casualidades este tipo de indicios pronunciarnos además Begoña hablando con algunos periodistas me han dicho que es muy dada y le gustan mucho las querellas entonces vamos a evitar cosas pero pues hay indicios hay casualidades y cuando las casualidades son muchas y muy rocambolescas pues dejan de ser casualidades también no pero es que lo que estamos comentando aquí ahora y esta noche aparece en la prensa está recogido en todo tipo de diarios en todo tipo de televisiones sean de izquierda o sea derecha las de izquierda lo miran un poco más de perfil pero también empiezan a reflejarlo no estamos hablando ni inventándonos nada en absoluto es decir nosotros hablamos porque leemos y escuchamos esto es una noticia que hemos leído y emitimos nuestra opinión claro es que pero perdón ustedes son muy mal pensados ustedes son un club deportivo lo que pasa que tiene los neones rotos el club deportivo está más abajo a ver los neones rotos que se enciende y se apaga porque el chispas es el de Renfe el libro el de las señales amigo de Oscar Puente por eso es pues vamos a seguir amigos porque mientras tanto claro Begoña Gómez una de las cositas que hacía era hacer recomendaciones para cómo captar fondos subvenciones etcétera y sigue así Begoña Gómez sigue su gira de fondos europeos a puerta cerrada y vigilada por el equipo de prensa de Moncloa Begoña Gómez ha participado el pasado miércoles en las jornadas tendencias en la captación de fondos europeos para universidades y hospitales el evento se ha celebrado en el Caixa Forum de Madrid han intentado acceder al foro algunos periodistas pero la organización ha indicado que no estaba abierto a medios de comunicación y que se enviará un resumen de prensa de lo acontecido pero cómo puede tener tanta cara dura esta señora después de la información que estamos sacando aquí después de como dice la noticia que ha utilizado el Falcon por cuando ha ido a hacer sus cositas a Gana y ahora dice que va a dar consejos sobre cómo conseguir fondos europeos subvenciones y sigue o sea es que no tiene ningún tipo la cara no es como como hierro es de hormigón armado esta señora yo lo que no entiendo es como Caixa Forum no suspendió dadas las informaciones que estamos todos conociendo a través de los medios a diario y las que probablemente conoceremos en días venideros Caixa Forum no entiendo como no como no suspendió el acto de ayer y también os voy a decir una cosa si yo fuese un militante socialista que pagara mi cuota religiosamente me tocaría un poco la moral que la gente de prensa de Ferraz estuviera en un acto de este tipo recordemos que si es verdad es la mujer del presidente del primer ministro y que debe llevar una escolta y demás pero bueno que lleve su escolta su protección a que lleve ahí a pues a un batallón de infantería y otro de zapadores dispuestos a hacer cualquier cosa si se me acercan pues tampoco es lógico ni normal la reina viaja con mucho menos séquito con mucho menos séquito y está mucho más expuesta que esta señora aquí bueno que empecemos a poner las cosas en su lugar lo que pasa que claro están desquiciados ¿no vieron ayer ustedes a la de las plumas en el congreso? pero desquiciada a grito pelado es verdad es verdad todo hay que decirlo que luego bajó a pedirle perdón al diputado del Partido Popular pero a grito pelado a grito pelado cuando han sido ellos los campos pero voy a hacer la pregunta a millón dígamelo que según las informaciones que llegan lo peor de Begoña Gómez está por llegar pues puede ser posible que esté por llegar puede ser posible que esté por llegar porque es que la rumorología no tiene no tiene no tiene la información que llega en esos rumores es la información que llega y la rumorología que hay en determinados círculos dicen que algo gordo puede que llegue señor Daujo dicen que lo peor de Begoña Gómez está por llegar y que es una bomba que va a flotar directamente en Marruecos y una bomba de un calibre que ya no solo es tráfico presuntamente tráfico de influencias sino que se mezclan pues otros delitos de una gravedad aún mayor presuntamente sí porque recordemos que hace dos años cuando saltó la polémica precisamente de Pegasus ya se estaba hablando de este tema es decir que los servicios de inteligencia marroquíes tienen que saber muy bien lo que hay allí lo que hay en esos teléfonos porque recordemos que Pegasus si está infectado al presidente al mismo tiempo también todo su entorno es un malware un spyware que se replica y por ende es lógico y plausible pensar que también Begoña Gómez haya sido infectada sobre todo por esas actividades que tenía en Marruecos y ya por una cuestión de inteligencia ya no es una cuestión de cotellear en el teléfono cualquiera no si yo tengo a un dirigente un mandatario extranjero pululando por mi territorio quiero saber qué es lo que está haciendo evidentemente son muy listos los servicios de inteligencia marroquíes y los de España pues ya vemos que aquí va pululando todo Dios aquí no se sabe nadie ni qué hace todavía sin ningún tipo de información sobre atentado vía cuadra el venezolano que han cogido allí pues todavía no se sabe nada de eso y la inteligencia pues lamentablemente española a por uvas lo único que se ha avanzado en los últimos días y a mí me ha sorprendido es y ya lo avanzaron algunos medios porque entonces que los presuntos asesinos de los dos guardias civiles de Barbate no son los que detuvieron y que los propietarios de las lanchas son marroquíes ojo pues amigos nos vamos a ir a publicidad pero no se me vayan porque vamos a ver el reportaje que ha hecho Vito Quiles un reportaje no se lo pueden perder no se lo pueden perder amigos un reportaje increíble de la manifestación de ayer de las hordas marxistas contra Ayuso van a ver la capacidad intelectual de estos tipos y como llevan el pensamiento totalitario marcado sangre y fuego en su ADN todo esto después de publicidad no se me vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Suscríbete al canal!